Siguen tratando de confinarnos a lo doméstico y privado cuando los argumentos se les agotan, esperando que claudiquemos en nuestra agenda. Pero no, no se equivoquen. No nos vamos a ir y vamos a llegar más mujeres de todas las edades, de todos los estratos y en toda nuestra diversidad. Basta de templetes llenos de hombres para hablar sobre cualquiera de nuestros derechos unilateralmente o en nuestro nombre. La paridad y todo lo que representa dejará de ser un sueño, una utopía. La paridad sea la herramienta, la llave que nos permita ahora mismo abrir las puertas para nuevas oportunidades para niñas y mujeres. La lucha por el derecho a votar y a ser electas incluye también a mujeres que viven los procesos electorales de manera arriesgada, valiente, frontal, con alto compromiso democrático y de las que poco se habla. Brigadistas, promotoras, estrategas políticas digitales y territoriales, representantes en las juntas distritales, abogadas, presidentas y coordinadoras de partidos. Y particularmente a las mujeres de las bases, por muchos años invisibilizadas, recurridas eso sí en cada elección, por muchos años trabajando solo para candidatos. Hoy las diputadas de la 64ta legislatura les decimos este es su momento, la paridad en todo es su momento. Hoy más que nunca tenemos el compromiso histórico y político por las que nos antecedieron, por las que vienen delante de nosotras.